Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya os expliqué en clase lo que era el sleep learning y bueno, si miráis esto vamos a empezar con unos facilitos, coger paraguas si lo miráis, pues llegamos a clase y hacemos cosas más complicadas y más divertidas, no es complicado, bueno sí, cuanto más complicado más divertida, pero vamos a hacer unos facilitos para empezar Venga y vamos a, como siempre, siempre, lo que os voy a poner en las pruebas es esto ¿vale? no os vayáis a rayar vamos a crear una variable que se va a llamar pronóstico, no le pongo tilde porque las variables, los lenguajes no llevan tilde, no porque no sepa ¿vale? y lo primero que voy a hacer es que el pronóstico sea algo que yo meta, ¿vale? el pronóstico va a ser input que va a ser una palabra, si no pongo int ni float delante es que puedo meter una palabra y va a ser ¿cuál es el pronóstico? el pronóstico puede ser tres, dos cosas lluvia sol nublado ¿vale? ahora lógica si más lógica igual el doble igual significa igual si la variable pronóstico que yo he introducido es igual a lluvia pues que me va a decir esto no es lluvia, esto es un texto ¿vale? entonces tengo que poner esto lluvia ahora entonces que te tiene que decir pues coge el paraguas muy importante y no te lo deje luego muy importante que no te lo deje ahora lógica si no por favor copia las cosas si el pronóstico es esto siempre me pasa que coge de aquí el pronóstico es igual a sol sol texto sol entonces que disfruta tu paseo y en otro caso es que aquí tenemos un problemilla que es que voy a duplicar esto que puede ser nublado y si es nublado llévate el paraguas por si las moscas por ejemplo y ahora ya si no es nada de lo que he metido entonces pongo un else ese si no es ni lluvia ni sol ni nublado no has introducido un valor correcto ala ya está lo pruebo ti 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 en casa yo os recomiendo que lo hagáis con esto pero si no venga sol lo voy a probar con los tres casos disfruta tu paseo ti 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 ahora si es lluvia coge el paraguas y no te lo deje el duelo si es sol disfruta tu paseo y si me equivoco y meto una cosa que no es lluvia es solo nublado por ejemplo eso me dice que no es introducido un valor correcto pues ya está esta estructura la vais a tener vais a tener los vídeos lo vais a tener todos para los ejercicios así que no vais a tener ningún problema en hacerlo yo os recomiendo siempre que miréis el vídeo al final porque al final del vídeo si sabéis hacerlo no hace falta que veáis el vídeo entero vais a tener esto y esto ok recuerdo que programming python si no podéis o no funciona alguna página siempre tenéis este intérprete de python que podéis coger aquí el código y pegarlo y lo podéis ejecutar y también funciona vale ya está un ejercicio y y y y y y